Bien, otra vez cambio de tema, vamos con Maxi Montenegro, que te va a contar una historia increíble de los hijos de Delía, que están todos laburando en el ANSES, por lo menos por los próximos 15 minutos. Jorge, bueno, los hijos de Delía, todos trabajando en el ANSES, ¿te acordás que Delía siempre decía por mis cinco hijos, mis cinco hijos? Bueno, sus cinco hijos empezaron a trabajar en los últimos años en el ANSES. Ahora, qué vocación por el tema previsional, los cinco, ¿no? Justo, todos al mismo lado. Mira, justo entre marzo y abril del 2008, en la gestión Vudú en el ANSES, justo cuando empieza la crisis del campo y Delía cierra filas fuerte con el gobierno, y es uno de los puntales, ahí entran sus tres hijos varones al ANSES, con la gestión Vudú. El caso, tal vez, más llamativo es el caso de Facundo Nahuel de Día, que tiene 30 años y tiene un sueldo de 62.745 pesos, y es el jefe de la oficina Tolwin en Tierra del Fuego. Tolwin es una especie de paraíso turístico en Tierra del Fuego. Es una tercera ciudad de la provincia. Sí, pero es muy chiquita, tiene 2600 habitantes. De hecho, no hay ninguna oficina nacional más que la oficina del ANSES. Para ir a inauguración de la oficina del ANSES ahí fueron tanto Luis de Día como la mamá de Facundo, Alicia Sánchez, que es diputada provincial. O como un acto familiar. Claro, cortaron la cinta de la oficina del ANSES los padres. El hijo quedó como el jefe de la oficina del ANSES. Bueno, el otro caso es el de Pablo Emanuel de Lía, que tiene 32 años y tiene un sueldo de 44.365 pesos, que está en la UDAI de Virrey del Pino, ahí en La Matanza. Eime Belén de Lía, esta chica tiene 28 años y tiene un sueldo de 49.923 pesos, también en la UDAI de Virrey del Pino en La Matanza. Y finalmente está el caso de Luis Ignacio de Lía, que es un chico de 23 años, tiene también en la UDAI de Virrey del Pino en La Matanza, tiene un sueldo de 30.000 pesos, pero está con licencia, sin goce de sueldo. ¿Cuál es el problema con los tres chicos, los varones? Ya son muy grandes, son chicos. Bueno, Facundo de 30 años, que gana 62.000 pesos en Toluín, Pablo de 32 años, que gana 44.000 pesos ahí en La Matanza, y con Luis Ignacio de Lía de 23 años, que gana 30.000 pesos. ¿Cuál es el problema con ellos tres? Que ingresaron sin haber tenido secundario completo. Es decir, ingresaron a la ANSES, y el convenio colectivo de ANSES, ya desde el año 98, establece como requisito para ingresar a la ANSES, tener título secundario completo. ¿Leen y escriben? ¿O no? Sí, sí. No, de golpe. Pero están en una infracción que ha significado una causa federal, que tiene la jueza Sarvini de Cubría, que en principio la archivó, pero en septiembre pasado, la Sala 1 de la Cámara Federal ordenó reabrir la investigación, porque había apelado el fiscal Germán Moldes. Deberían mandarlos al colegio a los pibes, ¿no? Porque Debería es maestro, aparte. Bueno, Debería es maestro, claro. Se entraron truchos, digamos. Exactamente. Bueno, eso es lo que se tiene que probar ahora en la causa judicial. Citos de 30 años que ganan 40 lucas, debe haber poquitísimos. Sí, obvio, claro. Bueno. Buen día para todos, para todas y para todes. Realmente son días asiados para la patria, para el pueblo, pero el caso de la absolución de los chicos Debería merece alguna profundización. A este cambio tuvimos que someternos durante seis años la familia Daría, seis años, soportando que públicamente nos denostaran de todas las formas posibles. En la nata nunca te voy a contar que en el ANSES hay 4.000 empleados, 4.000, que no tienen título secundario. Ahora, mis hijos todos tienen título secundario y la mayoría está cursando de manera muy avanzada y la mayoría está cursando de manera muy avanzada y la mayoría está cursando de manera muy avanzada. Nadie de los 4.000 empleados que en su momento no tenían título secundario fue sometido al escarnio y al juicio oral al que fueron sometidos mis primos. Solo por ser hijos de Luis de Lía. Primera cosa. Segunda cuestión. ¿Ganaban 40.000 pesos? ¿Saben qué ganaban mis hijos? Los sueldos que indica el Convenio Colectivo de Trabajo de ANSES, firmado con ATE, con APOX, con CICAPI, con todos los gremios del sector. Los chicos nunca cobraron ni un peso más ni un peso menos de lo que indica el Convenio Colectivo de Trabajo. Si alguna vez tuvieron una licencia especial, fue sin goce de sueldo, como el ELEM. Se caracterizaban por casi no tener faltas al laburo. Son pibes de una tremenda contracción al laburo, a la solidaridad. Ahí, de manera tangencial, la Nata dice que en el 2014 no había Laufer porque gobernaba Cristina. El Laufer viene en la Argentina desde hace mucho tiempo, mucho tiempo. Y este estandem, Mañeto-Macri-Embajada de Estados Unidos, funciona hace muchísimo tiempo. Interviniendo en la política, en la comunicación y en la justicia, de manera permanente. Yo por estos micrófonos también lo voy a hacer en las redes. Desafío a Jorge la Nata en la cara, con el palo de la absolución en la mano de los chicos, a debatir el tema, este cara dura, este payaso, esta portería que vive de la calumnia, del fake news, de las mentiras. Contra los míos, contra Cristina, contra Aníbal, contra todos. Así que Aníbal no era la morsa, las máquinas excavadoras nunca encontraron un bolso en Santa Cruz. Delía no es antisemita, fue absuelto. Y ahora los hijos de Delía fueron absueltos de haber cometido cualquier delito en el ANSES. De esos, de esas decenas de delitos a los cuales lo imputaba la Nata. Cobarde, retagón, desafío cara a cara debatir donde vos quieras, hasta en tu mugriento Canal 13. Como fui tantas veces, y tantas veces te humillé en la cara. Soy el argentino que más derrotas te ha propinado. El argentino que te mandó a la lona tantas veces. ¿Te acordás de Codarín? Estúpido. No te metas con Delía, porque Delía siempre transita los caminos de la verdad, los caminos de la rebeldía, los caminos nacionales, populares, revolucionarios. Delía no se vende por plata como vos. Te terminaste rendido ante el trono de Mañeto. Por eso, este fallo trae mucha paz, pero también tiene que traer mucha luz. ¿Cuántas mentiras es víctima, Cristina? ¿De cuántas mentiras? ¿De cuántas mentiras son víctimas los compañeros? Hay mentiras que duelen en el alma. Hoy quedó claro que el tren de once fue estrojado intencionalmente para perjudicar al gobierno y favorecer a Macri. A pesar de esto, decenas de compañeros siguen presos. ¿Por qué hay que soportar tanto? ¿Cuándo irá a terminar el laufer en nuestro país? Como dijo Alberto Fernández, nuestro querido compañero presidente, el día que juró en el Congreso, el día que nos habló en la plaza y comenzó a su mandato, nunca más laufer, nunca más laufer, nunca más laufer. Invito a la producción, a la producción de este programa a rescatar esa voz y ponerla intermitentemente a lo largo del día en la radio. a Alberto gritando en el Congreso y en la plaza, nunca más laufer. Mis hijos fueron expulsados de su trabajo, despedidos, tratados como delincuentes por la sociedad, humillados. Todos por culpa de una mentira. La nada es una mentira. Desde que empieza hasta que termina. Yo hoy me pregunto, ¿qué pasa con los comunicadores del establecimiento mediático? Clarín tiene 236 medios y hoy el rating de TN no supera un punto. El mejor del programa de Canal 13 tiene 4 o 5 puntos. ¿Qué pasa? Pasa que no le creen más, muchachos. La gente le tiene contrapecado el boleto. La tapa de Clarín intentando hacernos creer en la última movilización del lunes de que había miles de personas en la 9 de julio. Se comieron Ness. Había solo mil personas. Mil personas. No había nadie. ¿Sabe por qué no había nadie? Porque no les creen. Son unos mentirosos. Agitando el golpe. Agitando la demolición de Alberto Fernández todo el tiempo. Para poder llevarnos a la dolarización, al modelo neoliberal, al ajuste, a la ausencia del Estado, al exterminio de derechos de nuestros trabajadores. Son unos mugrientos. Son una vergüenza. Tienen el alma llena de mierda. Piensan en ellos y en sus mequinos intereses en vez de pensar en la vida de todos. Que Dios, el Señor de la historia, nos dé sabiduría para encarar los próximos tiempos que se vienen muy pero muy difíciles con esa alma tragresora, clandestina, rebelde, que no se callará jamás. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!